Y estamos ya en una comunicación, lo tengo nuevamente a Olivia Rebursen aquí en el estudio para compartir esta entrevista al diputado por Santa Fe, el señor Carlos Delfrade, quien es también parte del foro por la recuperación del Paraná. Muy buenas tardes, bienvenido, Olivia Rebursen, Marians Monzón, lo saludamos en esta tarde del FRADE. ¿Cómo les va? Un gustazo saludarlos. ¿Cómo están ustedes? ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Gracias por esta convocatoria. Bueno, la primera pregunta tenía que ver, un poco Marians lo introducía, con el tema de la soberanía, que es el tema central nuestro, y el tema del proyecto económico autónomo, independiente, que debemos impulsar desde el espacio popular. Y para eso nos parecía interesante su opinión, más con lo que han sido sus intervenciones, tanto en torno a la cuestión Vicentín, como a este tema de la soberanía en términos de vías navegables y comercio exterior. Esa sería la primera pregunta. ¿Qué tal, Carlos? Hay una mayor participación en las riquezas que se van por el Paraná, porque además los números tremendos del crecimiento, del empobrecimiento de nuestro pueblo genera que haya una actitud más decidida en recuperar la mayor cantidad de riquezas para nuestro pueblo, porque si se las siguen llevando, cada vez vamos a ser más pobres y se va a generar más desigualdad y, por lo tanto, más violencia, como está pasando desde hace años en distintos lugares, como por ejemplo en el Gran Rosario. Así que nos parece fundamental que el Estado Nacional recupere aquella iniciativa política de generar una empresa de control, sobre todo lo que ellos llaman la hidrovía, pero que es en realidad sobre las riquezas que pasan por este fenomenal río que es el Paraná, porque lo que queremos es un río sano, productivo, pero fundamentalmente nuestro, para que quede con nosotros la mayor parte de la riqueza que forma parte de nuestra propia historia, de nuestra propia geografía, de nuestra propia producción. Carlos, Alcira nos decía en una conversación que teníamos hace unos minutos, no más, que el contrabando es realmente uno de los niveles de fuga de dinero y de divisas más espeluznante al que uno puede asistir, incluso mayor que el de los Panama Papers, y sin embargo no es algo que esté en la agenda o no es algo que esté en el conocimiento público. Usted como alguien que es periodista y que tanto tiene que ver con la comunicación, ¿por qué no está en el saber social, en el saber popular, esta cuestión del contrabando y el enriquecimiento de los privados con estos mecanismos neoliberales? En primer lugar porque los grandes medios de comunicación son grandes empresas que juegan al sostenimiento de la concentración y extranjerización de riquezas en pocas manos, y por lo tanto no quieren que se sepa que la mayor cantidad de nuestras riquezas se va a llamar a los extranjeras. Entonces en medio de eso lo que tratan de ocultar también son los negocios ilegales que hacen las grandes empresas que sostienen el mismo tejido social en donde se sostienen los dueños de los grandes medios de comunicación. Esa oligarquía del tercer milenio es una sociedad entre los grupos hegemónicos de la comunicación, con las grandes aceiteras que son las grandes exportadoras de la Argentina, y que por supuesto producen una triple o cuádruple contabilidad, como es el caso de Vicentín, en donde ocultan gran parte del cereal que exportan, porque ellos simplemente declaran a partir de su propia declaración jurada lo que sacan y lo que entran, y después todo lo demás lo sacan por contrabando. Por eso Paraguay termina siendo hoy el tercer exportador de soja en la Argentina, cuando ni siquiera llega a la soja, simplemente son asientos contables en páginas de computadoras. Y eso tiene que ver con una complicidad política de las grandes empresas, entre ellas los grandes medios de comunicación. Pero lo que salta a las claras es que cada vez se exporta más riqueza, cada vez hay un mayor número de dinero que sale de la Argentina, pero cada vez hay una mayor cantidad de pobres. Así que es fundamental que los sectores populares empecemos a plantear esta necesidad inminente. ¿Por qué tantos pobres y hay tantas riquezas todavía en la Argentina? Y siguiendo un poco el hilo que consultaba Olivier Carlos, ayer hubo un encuentro, una manifestación, un acto frente al Parque España, allí en Rosario, para tratar este tema, para hablar sobre esto. El ciudadano que vive cerquita del río Paraná, en este caso, que uno lo siente parte de uno, el río es algo que está en la naturaleza nuestra, de los que estuvimos tanto tiempo cerca, o estamos cerca del río. ¿Cómo lo toma el ciudadano común? O sea, ¿hay movida, hay mayor cantidad que se interesen por estos temas? Los pobladores, en este caso de Rosario, de Entre Ríos, o de las distintas ciudades que rodean a nuestros ríos. ¿Usted lo nota esto? En la medida que nosotros hacemos cada vez más popular esta idea de recuperar lo propio para vivir mejor, la gente se va sumando, se van sumando organizaciones estudiantiles, organizaciones sindicales, distintos sectores de los partidos políticos mayoritarios que no quieren perder la esencia de esos movimientos que alguna vez fueron movimientos de liberación, y se van sumando. Yo creo que por eso hay que insistir y hay que seguir diciendo que necesitamos por lo menos tres meses de audiencias públicas que se convoquen a las universidades, a las organizaciones sociales, a los productores, a los trabajadores, a las cooperativas, para parar la pelota. Y si no se puede hacer hoy una marina mercante, hoy no se puede recuperar la empresa de líneas marítimas argentinas, lo que sí se puede hacer hoy es hacer un contrato en donde le quede mayor parte al propietario en serio de la riqueza que es el pueblo argentino, porque nos hacen creer que los dueños de los puertos, los dueños de los ríos, son las exportadoras. Y no, esas son inquilinas, por más multinacionales poderosas que sean. El verdadero dueño es el pueblo argentino y por lo tanto el Estado tiene que renovar el contrato si lo quiere hacer, pero con condiciones benignas para el verdadero propietario de la riqueza que es el pueblo argentino, eso es lo que estamos exigiendo. Y estos tres meses que usted dice que se pide para poder hacer audiencias públicas, ¿hay una en vista y alguna concreta ya para poder difundirla de alguna manera? Nosotros vamos a seguir insistiendo con estos actos, seguramente el 26 de abril, cuatro días antes del cierre del periodo de la concesión para la Yandenul, se va a hacer una jornada, una vez más, de lo que ellos llaman pomposamente el Consejo Federal de la Hidrogría. La primera vez que le hicieron el 22 de febrero fue a puertas cerradas, y creo que este 26 de abril que se va a hacer en Rosario va a volver a ser así. Nosotros seguramente vamos a convocar a una actividad paralela mientras se desarrolle eso, para convocar a la mayor cantidad de gente posible, porque esto no puede ser negocio de mesa chica de las exportadoras que se llevan todo y nos dejan cada vez menos, y por lo tanto cada vez con más pobreza y con más violencia, insisto, porque esto está directamente vinculado después a que muchas pibas, muchos pibes, terminen siendo soldaditos de las bandas narcopoliciales que están en los principales estados de la República Argentina. Exactamente. Entonces el 26 de abril está esta jornada del Consejo Federal de la Hidrovía, y allí habrá una movilización o alguna... Un foro paralelo seguro. Exactamente. Seguro, que va a tener forma la Asamblea Popular casi con seguridad. Esperamos entonces la información como para difundir y que seamos muchos más los que podamos sumarnos a esa asamblea, Carlos del Frade. Así es, esa es la idea. Y muchísimas gracias.